Ya no estás más a mi lado En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después ¿A qué vida tan oscura? Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Atorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión De mi vida tan oscure De mi vida tan oscura De mi vida tan oscura Y en tus besos yo encontraba